MDT Radio Festival Home Edition Hola, hola y hola. ¿Qué pasa MDT Radio? Estamos aquí de festival. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Alegría, alegría! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, la última! ¡Suscríbete al canal! ¡Un auténtico placerazo, eh! ¡Muchísimas gracias! ¡Esto es el sonido a ver que calla! ¡Aquí en MET Radio! ¡Sonido All Fresh Beats! R YouTubers, ¡Violos y MmmmAY! ¡Suscríbete al canal! ¡ rhetorifica a los nuevos servicios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la siguiente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!